salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué pasa si te salen moretones de la nada recordemos que los moretones o hematomas pueden ser causados por golpes caídas y otros tipos de lesiones ciertas enfermedades relacionadas con la coagulación falta de plaquetas y el consumo de anticoagulantes tales como el ácido acetil salicínico ya que esto se ha relacionado con una mayor aparición de hematomas esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y recuerde que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud